con ustedes por eso quiero ser yo y que lo escuchen de mi boca que ya no estoy más con telemundo ayer fue oficialmente mi último día contra el mundo rockner figueroa habla de su salida de telemundo en un vídeo en vivo en su cuenta de facebook el fashionista y presentador venezolano habló por fin del fin de su relación laboral con la cadena tras cinco años como reportero de entretenimiento de al rojo vivo la mañana que fue despedido dice que le salió la foto de su mamá doña ucaris igual delgado en sus redes sociales una foto de el recuerdo de su madre con el emmy que ganó en el año 2014 ayer me levanto el asiento tan fuerte confiesa sobre su madre que falleció en el año 2020 lo que yo no sabía es que ella desde el cielo me estaba abrazando me estaba abrazando y me estaba mandando un mensaje muy subliminal y muy directo de sé quién eres sé lo que vales sé lo que has logrado eso es lo que me estaba diciendo ella después de que ayer fuera mi último día en telemundo ella se manifestó para decirme vas a estar bien el presentador agradece que telemundo le permitió volver a la televisión tras su polémica salida de univisión vivencias que no olvidará dentro de sus cinco años trabajando en telemundo fue su viaje a hong kong para entrevistar a la roca o el viaje a hawai a entrevistar el elenco de jurassic park tuve entrevistas maravillosas conocí gente extraordinaria me divertí lo que no saben dijo agradeciendo el amor de sus colegas y maquillistas me encanta llevar luz y alegría reconoce rodner el presentador agradeció a estrellas como chiquis mayor y de sosa y alejandra guzmán por confiar en él y contarles historias en exclusiva solamente tengo en mi corazón agradecimiento estoy extremadamente tranquilo extremadamente bien dijo en el vídeo que grabó en su casa en miami salí de telemundo en paz satisfecho con la frente en alto contento hice lo que estaba destinado a realizar en telemundo en ese período el experto en moda y belleza emprenderá nuevos proyectos mi espíritu quiere avanzar y ahora puede avanzar con libertad confiesa el también empresario que tiene su marca de café 5 gotas seguir en contacto con sus fanáticos a través de sus plataformas de instagram y se dedicará a otros proyectos como su carrera como diseñador de moda y su faceta de empresario pero qué opinas tú de esto déjamelo saber aquí debajo en los comentarios no me queda más de verdad que desearle todo el éxito todo el mundo a telemundo en todo lo que hagan